Nuestra empresa es una constructora de origen navarro, tiene más de 40 años de experiencia y, bueno, no voy a repetir lo que ya se ha repetido aquí, pero bueno, como todos, con la diáspora de la construcción que hubo hace unos años, pues iniciamos la expansión internacional y estamos presentes en México, Colombia, Qatar y Mozambique, en distintos procesos. En todos los países, el denominador común ha sido siempre que buscamos países con unos altos crecimientos del PIB, lo cual generaba mayor riqueza de los países y, obviamente, una mayor demanda de infraestructuras. Colombia, lo que nos gustó fue que esas infraestructuras, aparte de necesitarse, había financiación para hacerlas y eso permitía la asistencia de proyectos que se pudieran hacer y llevar a cabo. Nosotros optamos por asociarnos con empresas locales y en eso nos sirvió el foro de inversión que hizo el ICES en el año 2012, que nos permitió en la rueda de empresas poder contactar con empresas colombianas y de ahí surgió el consorcio en el que estamos ahora y con el que estamos operando. Ya hemos conseguido nuestro primer contrato, un puente en Buenaventura, en el Puente de Piñal, es una obra bastante compleja de ingeniería, pero uno que estamos llevando a cabo con la ayuda de los socios. ¿El qué aportamos nosotros? Pues nosotros aportamos, básicamente, experiencia técnica, modelos de gestión más modernos que permiten optimizar los costos y optimizar la forma de ejecución de las obras. Los formatos en los cuales nosotros hemos optado lo hemos hecho a través de una modalidad que es la sucursal colombiana. Nosotros operamos directamente con la compañía a través de esa modalidad porque nos permite utilizar la experiencia y no hacerlo. Hemos constituido también una filial en Colombia, pero esa filial, de momento, tiene más utilidad para cliente privado que para cliente público porque la única forma de utilizar la experiencia es la forma de la sucursal. Los hándicaps que nos hemos encontrado es que hay unos costes de implantación que no son bajos. Esta fórmula de la sucursal requiere tener unos revisores fiscales, aparte de los contadores, lo cual es un costo importante al año y también todo el proceso legal requiere constante ayuda de abogados, lo cual encarece también el proceso. Por otro lado, nos hemos encontrado una cosa impensable cuando llegamos, que es la gran transparencia que hay en el proceso de adjudicaciones. Hay una transparencia que en muchos casos nos gustaría tener la misma en España. Es verdad que es decreciente, en la administración central es más transparente y a medida que se va bajando a la local pues es quizá a veces un poco menos, pero te permite poder optar a contratos en un terreno de juego bastante limpio. Las amenazas que ahora estamos percibiendo es que están poniendo unas barreras de entrada crecientes para las empresas españolas, para la licitación, cada vez los requisitos de experiencia técnica se ponen más difíciles, hay que hacer unas legalizaciones ante notarios individuales para cada proyecto, lo cual encarece los costes y dificulta más el poder entrar, pero aún así hay muchas opciones de trabajo con el plan de adquisiciones para el 2015, que son miles de millones de euros los que está saliendo en obra para licitar. Y luego nosotros también un consejo que damos a todas las empresas que quieren ir para allá es que de los cinco grandes polos de desarrollo que hay, Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Medellín y Cali, que nuestro consejo es que si es una empresa, es una pyme real, mejor centrarse en uno de esos polos y una vez ha sentado allí intentar el crecimiento. El buscar, pensar en el país como en un conjunto es un error, porque los costes de operación hacen que muchas veces sean inviables las inversiones. Gracias.